Escuchad, mañana empieza hoy, alcemos nuestras voces... Don Antonio, el lema de su campaña es Andalucía de izquierda, pero ¿qué significa a estas alturas la izquierda? ¿Qué quiere decir una Andalucía de izquierda? Andalucía es de izquierda porque nuestro pueblo ha sido siempre un pueblo luchador y progresista, pero no ha tenido un gobierno de izquierda que afrontara los retos de la Andalucía del siglo XXI. Y ser hoy de izquierda es ganar el siglo XXI con las transformaciones necesarias para conseguir un modelo de desarrollo sostenible y un empleo para nuestro pueblo, un futuro digno. La propuesta de las 35 horas semanales pareció una quimera hace muy pocos años, ahora muchos apuntan a ellos. ¿Es factible llevar a cabo esa propuesta en la próxima legislatura? La sociedad moderna necesita repartir el trabajo para que haya trabajo para todos y para todas. Las 35 horas se aplicarán en la próxima legislatura, así se ha acordado con el Partido Socialista y así se impondrá en Andalucía cuando consigamos un gobierno de izquierdas con una política de izquierda. ¿Con el acuerdo con el Partido Socialista, Izquierda Unida renuncia a sus reivindicaciones acerca de la OTAN? Izquierda Unida sigue planteando su oposición a la OTAN y la necesidad de la disolución de este bloque militar. Tenemos independencia y seguimos manteniendo nuestras posiciones en torno a la OTAN y a las bases norteamericanas. Don Antonio Romero, ¿cuál será su primera medida si llega a ser presidente de la Junta de Andalucía? Y también le quiero preguntar si Andalucía huele ya a Romero. Andalucía, que ya huele a Romero, huele a izquierda y quiere abrirle el camino a un gobierno de la izquierda y a un gobierno de progreso. Y con nosotros en el gobierno habrá menos paro y más Andalucía. Esas serán las dos medidas fundamentales. Luchar contra el desempleo y conseguir un poder político andaluz en el marco de un Estado federal y solidario. Y defender los sectores públicos de la enseñanza y de la sanidad. Por ejemplo, garantizando los libros de texto gratuitos para todos los niños y niñas de Andalucía. Antonio Romero, presidente. Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía. La izquierda que necesita Andalucía. Vota Izquierda Unida. Izquierda Unida ya. Vota Izquierda Unida. Vota Izquierda Unida. Vota Izquierda Unida. Vota Izquierda Unida. Gracias.